si anoche te fuiste a tonear y roche no quieres pasar si tu elfa te abandonó por irse con otro en avión si pasaste la noche en el dota o viste cosotas buenotas busca al tío floril y canta conmigo así no más red qué rico no más red sabroso no más red qué rico no más red me 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 me